...y Nigeria. Representantes de empresas españolas se han reunido en Miami... ...con empresarios de Estados Unidos convocados por la marca España. La cita se ha producido a bordo del buque Juan Sebastián Elcano. Entre los objetivos están estrechar relaciones, especialmente con la comunidad hispana. La marca España sigue viajando por el mundo y ahora ha llegado hasta Miami... ...a bordo del buque más antiguo y emblemático de la Armada. Aquí se han reunido empresarios, inversores y políticos de uno y otro lado... ...para abordar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la imagen de España... ...también en Estados Unidos. El reto que tenemos es ese, de irnos transformando en la percepción... ...de los norteamericanos como un país exótico, simpático y divertido... ...a un país serio, profesional, donde las empresas pueden competir... ...con las mejores del buque. Este buque el Juan Sebastián Elcano ha servido de embajador y también de escenario... ...para reunir a empresas españolas y de Estados Unidos cuando se conmemoran... ...los 500 años de la llegada de los primeros españoles a Florida. Ahora hay aquí más de 300 empresas españolas que han creado 18.000 puestos de trabajo. Los españoles llegaron a Florida hace 500 años y ahora son las empresas españolas... ...las que se expanden por Miami y otras ciudades del Estado. Hay un buen número de bancos españoles, de empresas de tecnología... ...de energías renovables, agroalimentarias... ...marcas líderes, punteras, que según el ministro de Exteriores... ...mejoran la posición de España en el mundo y atraen inversiones. Atraer capitales para crear empleo o fomentar ventas desde España... ...es crear empleo y atender a esas necesidades que como usted puede comprender... ...angustian al gobierno como a todos los españoles. Una de cada cuatro empresas españolas cree que Estados Unidos es el mercado... ...con mayor potencial para su negocio. Ya hay 700 empresas que han hecho ese camino y que tienen inversiones en este país... ...que rondan los 45.000 millones de dólares.